La siguiente y última estructura armónica que vamos a tratar se denomina el bajo de lamento o bien cadencia andaluza. No es una progresión, es una estructura armónica que empieza en tónica y llega a dominante, por lo tanto genera una semicadencia. Se utiliza prácticamente siempre en modo menor. Los acordes intermedios entre el primero y el quinto pueden variar, pero el bajo siempre es un bajo diatónico descendente. Es decir, en este ejemplo en sol menor será sol, fa, mi, demol, re en el bajo. Sol, fa, mi, re. Como decimos, esta estructura armónica tiene otro nombre, cadencia andaluza, porque también bien es posible verlo de otra manera. En un mundo modal, la misma progresión, los mismos acordes tendrán un significado distinto. En la progresión tal como se utiliza, por ejemplo, en mucha música española, se entiende el último acorde como tónica de una progresión frigida, cuarto, tercero, segundo frigido, primero, pero el primero mayor. Aquí tenemos este caso de el paño moruno de falla. La misma progresión tiene diferente connotación en función del estilo.